Rosario de la Pasión de Jesús Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miradme, hijos míos, miradme crucificado. Ved lo que parezco. Ved si veis en mí a un hombre o a un ser que no se puede ni reconocer. Miradme, hijos míos, miradme crucificado. Soy Jesús, vuestro Señor y vuestro Redentor. Pocos me dais las gracias por haberos abierto las puertas del cielo. Con cuánto amor os redimí, con cuánto amor. Mi madre unió su amor al mío, y ambos os redimimos con inmenso amor. Ella unida a mí y mi divinidad. Miradme, hijos míos, miradme crucificado. Utilizando un rosario común, comenzamos con Un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos y te alabamos, divino Jesús, porque por vuestra pasión y muerte redimiste al mundo. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Te adoramos y te alabamos, divino Jesús, porque por vuestra pasión y muerte, redimiste al mundo. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Te adoramos y te alabamos, divino Jesús, porque por vuestra pasión y muerte, redimiste al mundo. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Te adoramos y te adoramos y te adoramos, divino Jesús, porque por vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos, Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Te adoramos y te adoramos, divino Jesús, porque por vuestra pasión y muerte, redimiste al mundo. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y te adoramos, Jesús. Por los merecimientos de vuestra pasión y muerte, perdónanos Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.